¿Qué es la que mis queridos pandas? Bienvenidos en todos a otro vídeo de este canal de juegos Losa Gaming Spot y como pueden ver en esta ocasión traigo esto al canal historia detrás de esto esto lo consiguió mi pareja en una farmacia que hay aquí costó 5 dólares con 95 centavos dice que es un tamagotchi connection pero en realidad no lo es porque vamos a sacarlo de la caja porque yo sé que la caja se puede dañar un poquito lo voy a sacar un momento de aquí y les voy a mostrar algo miren ustedes ven esos diseños que están ahí ellos suponen ser los animalitos que salen en el tamagotchi es la mascota virtual estos son los otros colores que hay yo en realidad no sé si está enfocando bien yo espero que sí anyway aquí tiene unas cositas a la parte de atrás que dicen no mezcle pilas nuevas con vieja y bien no mezcle las pilas de diferentes tipos la electrificación sólo se aplican los adultos no deja a los niños menor que 36 meses tocar las pilas anyway yo lo voy a dejar aquí y lo leen ustedes porque esto tiene typos con velocidad dice ser un tamagotchi connection pero no lo es saben porque yo sé que no lo es porque yo tengo tamagotchi originales pero antes de vamos a sacar este de aquí vamos a ver qué tal funciona aparentemente viene con la pila es súper liviano pero livianísimo y si yo no estoy mal usa dos baterías xl r 4g antes de yo comenzar este voy a traerle los otros miren esto es un tamagotchi real tiene un huevito ahí pero es porque todavía yo no le he presionado nada yo sé que no está en la mejor de las condiciones pero lleva muchos años conmigo yo le he dado paleta este tamagotchi que se acabó y también tengo un tamagotchi mini que viene siendo una versión miniatura del tamagotchi principal que era el tamagotchi solo no tenía esto no tenía el infrarrojo para comunicarse entonces yo no sé si lo pueden ver ahí ven ese huevito en ese huevito todos ellos tienen eso en particular por lo general en las versiones más adelantadas pues primero hay que poner el nombre y hay que poner fecha y fecha de cumpleaños y toda la cosa yo no voy a decir que recuerdo cómo se utilizan estos en particular porque no me acuerdo porque la última vez que yo aprendí uno fue de la tercera generación o la cuarta en igual como ya estos están set dentro de vamos a ver este 168 en uno este es el de cancelar este botón dice cancel este botón dice decide o decidir este select y este reset segundo select que sucede y me permiten cambiar tiene un conejo un gallito o un panda una ballenita un león un caballito de mar creo un hecho quiero pensar que eso es un camarón una oveja hermosa un pingüinito esto yo no sé lo que es voy a suponer que es una persona o un monito una de las dos ok tampoco sé lo que es esto creo que un cocodrilo un perro un sapito creo un goldfish o coy algo así una mariposa anyway con el cáncer le dan para atrás o le dan para el lado no estoy segura vamos a darle reset porque ustedes sabrán que voy a coger el panda entonces a ver si es que tengo que dar el que dice design la hora son las 8 y 19 de la noche ahora mismo yo le voy a dejar la misma hora el nombre se le puede llamar jim tiene más si no estoy mal de me su son bob and joy y y no son muchos pero vamos a ponerle bob al panda ahora fue miren eso creció un panda y entonces ahora como le damos comida y eso aquí incluso tiene los mismos iconos del tamagotchi normal pero me da miedo que si uno le da al reset reset a todo el muñeco ok este es el primer icono que es el icono como de el estatus de la mascota virtual la comida el baño jugar la conexión esto es para ya sea regañar los o aplaudirles que hagan algo por si se enferman se supone que eso que está ahí es una cartita porque en la versión 3 y versión 4 de los tamagotchi am se pueden recibir cartas y esas cosas esto era para saber las generaciones y esto que está blinqueando ahí que yo no sé si lo logran ver significa que él tiene alguna necesidad como se sabe van al primer ícono se supone que ahí les dice yo pues no sé qué es esto pero voy a suponer que uno de los dos es comida y el otro es diversión gol pues supondré yo que es oro o sea dinero el nombre 68 en uno que pasó ver lo que les digo si lo voy a coger a él literal me lo cambiaron olvídate tom se vaya mal hay que tener cuidado cuando se presiona esto porque parece ser que este botón si lo presiona mucho activa este botón que es el de reset anyway vamos a ver cómo cómo se le da comida a él vamos al símbolo de comida tenemos pan bizcocho yo creo que es pan y bizcocho sushi y bizcocho no estoy muy segura vale esto ok pero no como un panda como un pacman aquí en este supone que si le daba al baño incluso es la misma animación del tamagotchi pero créanme yo sé que yo sé que es un fake tiene hasta una tienda a puedes comprar un lacito un corazón un oso pero no puedo comprar nada pero no tengo nada entonces voy a bajarlo un momento aquí para ponerlo para que juegue algo qué fue eso mira pero ese pollo ok no entendí nada pero está bien qué ahora me dieron cuatro oro vamos otra vez no me deja oh le pasa algo al panda tiene hambre creo yo voy a suponer que él se va a acostar solito ahora bien voy a intentar prender este que está aquí yo no sé si se llega a ver bien voy a dar reset a ver qué me dice ah se pone el todo también se le pone el cumpleaños al tamagotchi original se le pone el cumpleaños yo no le voy a poner ninguno obviamente porque se supone que al primero no se le ponga nombre ¿por qué? pues porque no se sabe si es hembro o varón yo lo puedo dejar aquí y en cuanto ellos abran que nazcan yo vuelvo con ustedes ok este ya abrió no sé si lo logran ver es como una bolita es un diseño bien extraño supongo yo que eso es lo que se va a hacer por ahora él tiene sueños ya vieron que se tiene sueños pues hay que apagarle la luz y ahí se queda hasta mañana a las 8 de la mañana ahora el que queda es este vamos a esperar a que abra y volvemos para atrás miren ahí abrió y es un niño y ya que este se llama Tom vamos a ponerle Tom también a este ahí está miren los mismos iconos el de las necesidades y todo lo demás anyway yo lo voy a dar aquí pero yo creo que se ve mejor si uno le da ven miren el de la comida el del baño el de jugar el de la conexión porque este sí es el connection el de regañar o aplaudir el de enfermedad o sea este es por si acaso se enferman o algo y aquí como esta es la primera versión eso no tenía nada que ver con el internet lo que tiene es una bombilla que se le puede apagar es una lámpara aquí se ven las generaciones y ahí este es el icono pues de cuando él tiene algo en particular este funciona de la misma manera miren pero aquí dice hungry and happy aquí sí les dejan saber el nivel de hambre el nivel de alegría el training porque mientras van jugando se van entrenando mejor lo entrenas mejor el tamagotchi que te sale pero anyway no es que te sale mejor es que te salen diferentes vamos a ver miren ahí tiene la edad el peso y el nombre generación uno género varón eso es ven para darle comida van a este y aquí le van a dar meal o snack cualquiera de los dos yo le voy a dar un meal está tomando leche miren para que lo vean que cosa tan puta y si le doy un snack es como jugo en este caso es cuestión de mantenerlos cuidándolos y todo él ya se durmió porque obviamente tiene la hora de ahora y ellos tienden a dormirse como las ocho de la noche a él le puse las siete para que lo vieran pero anyway aquí los tienen los tres mi opinión lo primero que deben de haber hecho es quitarle esto ese botón de reset ahí no está haciendo absolutamente nada productivo por lo general los tamagotchi tienen los botón el botón de reset ahí detrás vamos a ver este miren también ahí no lo tienen al frente pues por la sencilla razón de que esto que está aquí no son más que unas ventositas y por ende tienden a estar todas conectadas o si hundo el select de una forma que no debo automáticamente lo que es que activo el reset y ya lo comprobé mientras esperaba que este abriera pierdes absolutamente todo y vuelves de nuevo al principio como si lo hubieras acabado de abrir lo cual no es bueno porque si se lo das a un niño que ya lo tiene pues digamos que días y eso bla 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 y de casualidad le hunde reset hasta ahí llego mi opinión no está mal como para jugar así algo momentáneo algo de un ratito pero si de verdad quieren tener una mascota virtual consígase en estos que están aquí en particular de este tipo del uno en adelante o incluso el original el que no es de conectar porque va a funcionar igual ¿por qué? porque esto está bueno y toda la cosa pero no no funciona si es algo a largo plazo no es que esté mal pero a largo plazo mejor consigan esto con eso dicho yo espero que les haya gustado este video yo sé que estuvo all over the place pero mis videos siempre son así nada si les gustó no olviden darle a like comenten dudas preguntas dejenla en los comentarios y yo pues la responderé en la medida de mi conocimiento compartan el el video si creen que vale la pena compartirlo si conocen personas que gusten de Tamagotchi pues déjenle saber que hay un video por ahí y si estás viendo este video y no te has suscrito suscríbete para que formes parte de la monada de pandas de este canal y activa la campana de la notificación cuando lo hagas activa todas las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video y no olvides seguirme en todas mis redes sociales las cuales están en la caja de la descripción y sin nada más que decir hasta un próximo video si así el destino lo permite bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!